Hola, ¿qué queréis decir? ¿Me interesa? ¿Me interesa? Me interesa. Bueno, si están de sumado, me los quiero. Cuartilla. Toma, ¿me regalo? Uh, gracias. ¿De mi casa? ¿De mi casa? ¡No, no, no! ¡De mi casa! ¿Te voy a quitar? ¡Dámelo! A ver, dámelo, Javi. Javi, ¿qué te lo puedo quitar yo? No. No, 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 no.